Más información y el CEF estuvo de fiesta durante todo el fin de semana y sigue en las celebraciones por estos 50 años de vida. Vamos a hablar con la actual directora, está en línea la profesora Sandra Lamana. Sandra, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andas Andrés? Muy bien, bueno, las felicitaciones en tu nombre a toda la comunidad educativa del CEF. Contanos, ¿cómo fueron estos festejos del fin de semana? Sí, bueno, la verdad que muy lindos, muy emotivos y acompañados de toda la comunidad educativa del CEF. Realizamos una fiesta, una cena en el 50 aniversario y ayer realizamos el descubrimiento de placa a las 10 de la mañana y a la tarde el acto protocolar en la plaza de Ardo Rocha. Bien, bueno, ¿cómo los encuentra en este nuevo aniversario, 50 años, que no es poco, cómo se encuentra hoy la institución? Se encuentra trabajando muchísimo, articulando con muchísimas instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, con dirección de deporte y organizaciones municipales y organizaciones ONG y organizaciones civiles, así que nos encuentra trabajando mucho. También estamos en las localidades, así que, bueno, es una gran articulación con toda la comunidad ojense. Bien, bueno, y en la lucha y en esta continuidad de siempre y ese sueño de todas las comunidades educativas que han pasado por el CEF de conseguir finalmente un lugar propio. Eso nunca lo abandonamos, nunca dejamos de gestionar para nuestra sede propia. Lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias y lo que tal vez fue una debilidad en su momento, hoy se ha convertido en una fortaleza, ya que el hecho de no tener una sede propia hace que estemos presentes en prácticamente todo pehuajo. Así que, agradecidos eternamente a todas las instituciones educativas, educativas y no educativas, digamos, como te decía, también organizaciones municipales y no gubernamentales, que nos abren la puerta a diario para que nosotros podamos realizar esta tarea tan loable, digamos, trabajo con la comunidad. Este trabajo es para la comunidad y con la comunidad de Pehuajó, más allá de pertenecer a Dirección General de Cultura y Educación, trabajamos con todos y la lucha nunca se termina, la gestión nunca se termina, seguimos en ese proyecto de conseguir la sede propia, pero pese a eso no dejamos de trabajar. Seguramente. Bueno, en cuanto a la cantidad de actividades que se están desarrollando, ¿cómo los encuentra hoy este aniversario número 50? Tenemos 29 extensiones, 32 docentes, 3 auxiliares, son 70 grupos trabajando. Y atendemos aproximadamente, obviamente, la matrícula fluctúa entre 1.300 y 1.500 alumnos. Actividades puntuales que realizamos el sábado fueron... ¿Se cortó? No, 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 te escucho perfecto. Ah, bien. Realizamos un viaje, un encuentro con Newcom, que están participando en la liga, y se realizó un encuentro de básquet a cargo del profesor Juan Enrique Tamburelli y Newcom a cargo de Juan Ignacio Espiana Monte. Después, bueno, como te decía, los festejos de cumpleaños con todo el alumnado, los docentes, todo el personal del CEF y familia y amigos. Así que fue realmente un festejo. Y ayer desarrollamos el formato de un acto protocolar, formal, con una muestra y un desfile de algunas delegaciones, porque obviamente al ser en un horario escolar y laboral, no podía estar todo el mundo presente. Y bueno, era en representación, digamos, de cada delegación, el docente con algunos alumnos y alumnas de todas las edades. Sandra, las felicitaciones a todos quienes integran hoy el CEF, a toda la gente por el trabajo que se viene haciendo hace tantísimos años en beneficio de los pehuajenses y facilitándonos a todos la práctica de distintos deportes y, por supuesto, como siempre, acompañarlos en el aniversario y en todas las actividades que realizan. Bueno, por supuesto, el agradecimiento a ustedes por siempre acompañarnos, estar presentes en las actividades, en el trabajo que realizamos también a diario. Y bueno, seguimos en contacto y cuando tengamos novedades positivas para comentarles, que ojalá sean pronto, estaremos comunicándonos. Cómo no. Esperamos esas novedades, por supuesto. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós. Sandra Lamana es la directora del CEF, hablando de este aniversario número 50 que se celebró con todo, mostrando la actividad, mostrando la cantidad de gente que hoy está concurriendo a cada una de las propuestas y, como siempre, persiguiendo ese sueño de la casa propia. Gracias. 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 Gracias.